En el estadio municipal de la Romareda empataron a uno el Real Zaragoza y Club Atlético Sassona en este choque con Aroma Primera División. El penalti cometido por Verdasca sobre Brandon Thomas lo abortaba Cristian Álvarez. De esa forma intuyendo el lanzamiento del exjugador del Mallorca. La réplica del equipo zaragocista lo iba a encontrar en la cabeza de Diego Verdasca. El golpeo desde la esquina de Alberto Zapater se impulsó el portugués para rebasar a Rubén Martínez y poner el 1 a 0 en la primera parte. Ya en la segunda Álvaro Vázquez iba a enganchar esa pelota a la media vuelta que bloqueaba el guardameta rojillo. Un Osasuna que salió mejor en la segunda parte y que iba a encontrar el premio del empate. Roberto Torres asistía para el tanto ahora sí de Brandon Thomas. El primero como jugador del equipo navarro, el primero del conjunto navarro a domicilio esta temporada. Más de Brandon Thomas, habilitado descargando a la media vuelta para el disparo final de Rubén García que se estrellaba en la madera. Inconformista el conjunto visitante que iba a buscar los tres puntos en esa acción combinativa entre Rubén García y Roberto Torres. El autopase de Rubén lo acababa salvando entre palos Dani Lasure. Al final en la Romareda, Zaragoza 1, Osasuna 1. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!